Hola a todos, en este tutorial de Photoshop vamos a ver cómo crear un sol y añadirlo a nuestras fotografías, además de corregir el color, para crear el efecto de una foto tomada durante el atardecer. Lo único que debemos tener en cuenta es que en cualquier caso la foto que utilicemos sí debe haber sido tomada contra luz, es decir que la fuente de luz debería estar visible en la imagen y no sea tan evidente que luego fue agregada en postproducción. Así que comencemos dentro de Photoshop. Nuestro primer paso será crear el sol que vamos a añadir a nuestra fotografía. Lo haremos creando una nueva capa vacía. En esta capa vamos a ir a la herramienta de degradado. Tenemos distintas opciones, lineal, radial y otras formas menos habituales. Hacemos clic aquí para modificar. Yo tengo uno creado, si no pueden modificar alguno de los que estén aquí. Vamos a hacer clic en este del medio que viene por defecto. Y ahora van a seleccionar aquí haciendo doble clic el color blanco. En medio, doble clic, un color naranja. Y por último, al final de todo, vamos a elegir un color rojo. Y vamos a tener más naranja, arrastran hasta aquí. Más blanco y naranja y un poco de rojo hacia el final. Hacemos clic en nuevo. Nos va a quedar acá para futuros usos. Así que le damos clic en ok. Nos va a aparecer asegurándonos de tener seleccionada la herramienta radial. Vamos a crear nuestro sol haciendo clic más o menos en la mitad de la foto. Y arrastrando unos centímetros hacia uno de los costados. Así vamos a dibujar, y así vamos a dibujar nuestro sol. Vamos a recortarlo yendo a la herramienta de selección de marco elíptico. Si nos paramos en el medio presionando shift y alt, vamos a asegurarnos de que sea perfectamente circular. Y a su vez que comience desde el centro. Una vez que tenemos la selección hecha, vamos a hacer clic aquí para crear una máscara de capa. Y esta máscara, obviamente va a ser la que finalmente termine siendo nuestro sol. Necesitamos hacerle algunos cambios, así que con la capa seleccionada, en lugar de normal, vamos a elegir el estilo o el tipo aclarar. Y también necesitamos suavizar los bordes. Así que con la capa de máscara seleccionada, vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Necesitamos un número bastante alto. Pueden utilizar, por ahí va a estar bien para mí. Voy a usar números redondos, 120. La cantidad va a depender del tamaño que ustedes estén trabajando sobre su foto. Y ahora lo vamos a ubicar donde finalmente va a quedar nuestro sol. Una vez que lo tenemos ubicado, con control T pueden cambiar el tamaño, si quieren. Para hacerlo más grande o más chico, según la necesidad que tengan. Es casi imperceptible, pero si ustedes ven y le quedan estos bordes, simplemente seleccionen la capa. Van a buscar la herramienta borrador. Y con un pincel bien grande y suave, pueden borrar los extremos. Así queda suavizado. Ahora nos queda armonizar más la tonalidad del resto de la foto. Entonces, presionándonos sobre la capa fondo, haremos clic para crear una capa de ajuste de curvas. Vamos a cambiar el lugar de RGB. Rojo primero. Agarrando la curva desde el medio, vamos a aumentar un poco los rojos. Pueden notarlo en los costados. Ahora el verde también. Le vamos a añadir un poco de verdes. Y por último azul. Por el contrario, vamos a quitarles azul. Ahí está. Voy a minimizar. Ahí tenemos el antes, el después. Ya le hemos dado un tono más rojizo en general a la foto. Y en el último paso, para darle un aspecto más vintage, vamos a crear una nueva capa. Arriba de todo. Una capa vacía. Vamos a seleccionar un color azul. Y con la herramienta de bote de pintura, vamos a pintarla de azul. Cambiaremos el estilo de capa en lugar de normal. Vamos a utilizar luz suave. Y luego vamos a bajar la opacidad para controlar cuánto vamos a dejar pasar. Y de paso, oscurecemos apenitas un poco más la foto para resaltar lo que más nos interesa. Una vez que está, voy a crear ahora CTRL-SHIFT-E con todos los cambios. Voy a poner transmisibles. Y vamos a ver el antes y el después. Quizás deba alejar un poco el sol. Voy a quitar. Seleccionar la capa del sol. Y la voy a mover un poco más hacia este costado. Que no se note tanto. La voy a bajar apenas un poquito más. Ahí está. Ahora sí. De nuevo. Crear una última imagen. El antes y el después. Eso es todo. Espero que les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!